Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud para continuar la semana bien informados en todos esos temas que nos interesan, temas que nos generan salud y bienestar. Este es el consultorio de salud de Telia Antioquia todos los días. Aquí estamos en directo para que hablemos de todas esas enfermedades o patologías que están muy presentes en la población y que son de gran consulta. Hablamos de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Aquí todos los días aprendemos de cómo prevenir algunas enfermedades o por lo menos a identificarlas para hacer un diagnóstico temprano y por supuesto un tratamiento efectivo. Y como estamos en directo en este horario de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde, ustedes pueden participar a través de líneas telefónicas, ya las van a ver en pantalla, 232-4604 y 018-051-5015. El tema de hoy es bien importante y pocas veces le prestamos atención. Toda la vida hemos escuchado hablar de las vitaminas y minerales, especialmente de las vitaminas que son nutrientes necesarios para la función de nuestro cuerpo. Hay vitaminas que obviamente nuestro cuerpo no produce. Las vitaminas básicamente se adquieren de algunos alimentos y la carencia de estas puede ser muy grave. Pero antes, veamos lo siguiente. Las vitaminas son nutrientes necesarios para la regulación de muchas funciones diferentes del cuerpo. Son importantes para la formación de tejidos, células de la sangre, material genético, hormonas y sustancias químicas para el sistema nervioso. Son sustancias inorgánicas que están presentes en los alimentos y nos resultan absolutamente imprescindibles para la vida. Cada una de las 13 vitaminas cumple una función específica en el correcto funcionamiento del cuerpo. El cuerpo humano solo puede producir un tipo de vitamina natural, que es la vitamina D. Las otras deben ser ingeridas a través de la dieta o suplementos. La deficiencia o carencia de vitaminas en la alimentación puede producir trastornos, mientras que una ausencia total de vitaminas en la dieta puede provocar enfermedades graves. Y así es, la deficiencia de vitaminas puede afectar de alguna manera a nuestra salud en algunos casos, puede ser grave. Otro dato adicional, si bien las vitaminas no producen energía, contribuyen al desarrollo de distintos procesos que dan origen a células, por ejemplo, a hormonas, neurotransmisores y otros elementos importantes de las diferentes funciones del organismo. Hoy vamos a aprender qué alimentos contienen esas vitaminas que son necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Acompañándonos en nuestro encuentro diario con la salud, que se llama Su Médico en Casa. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, arroba Teleantioquia y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Las vitaminas, qué tan importantes son, qué función cumplen en nuestro organismo y cuáles son esos alimentos que diariamente debemos consumir, que contengan vitaminas para precisamente evitar la deficiencia de estas y que nuestra salud pues cada vez se vea peor por la carencia de las vitaminas. Está con nosotros Natalia Rodríguez Bermúdez, ella es nutricionista clínica, gracias por estar acá con nosotros Natalia, bienvenida. Yasmín, muchas gracias a ti por invitarme, siempre es un placer estar en Teleantioquia compartiendo la nutrición que nos apasiona. Así es, y el tema de hoy, pues sabemos que nos genera muchas inquietudes, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿para qué nos sirven las vitaminas? ¿Por qué son importantes Natalia? Ok, las vitaminas son muy importantes porque son compuestos orgánicos que nos sirven como cofactores en la mayoría de los procesos metabólicos, o sea, ayudan a la obtención de muchos metabolitos, ayudan a la obtención de energía, ayudan al desdoblamiento de los carbohidratos, a desdoblar las proteínas, nos proveen incluso propiedades muy importantes sobre órganos específicos de nuestro organismo, así que son como coayudantes y son imprescindibles. Bueno, bien sabemos que el mayor proveedor, por ejemplo, de la vitamina D es el sol, actualmente la mayoría de las personas tienen carencia de vitamina D. Natalia, ¿qué otras vitaminas son tan importantes para el correcto funcionamiento de nuestro organismo? Bueno, yo me atrevería a decir que las vitaminas del complejo B son hidrosolubles y muy importantes, están asociadas inclusive a problemas del sistema nervioso central y la mayoría de las personas que sufren trastornos por hipovitaminosis de las vitaminas del complejo B pueden incluso tener una muerte por enfermedad cardiovascular. Afecta básicamente el sistema neurológico, la deficiencia de vitamina B12. Natalia, comencemos por describir esos alimentos que son necesarios para que nos provean vitaminas porque el organismo definitivamente no las produce. Sí, es verdad. Es muy importante tener eso en cuenta, solamente la vitamina D es la vitamina que el organismo mismo puede producir a través del contacto con el sol y de la activación de varios tipos de vitamina D, porque hay varios, ¿cierto? Entonces, a través del contacto con el sol y nuestra dieta el organismo puede producirla. Muy bien. ¿Qué alimentos contienen vitaminas? Todos los alimentos contienen vitaminas, unas en mayor proporción que otros y por eso hablamos de alimentos fuentes, que son esos que nos aportan aproximadamente del 70 al 80% del requerimiento diario de vitaminas que necesitamos para estar bien. Y de esos alimentos vamos a hablar a continuación porque antes saludamos a Andrés que se encuentra en Boston, qué gusto escucharlo, bienvenido Andrés. Hola, Yasmín, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por acá aprendiendo como todos los días sobre todos estos temas que nos generan salud y bienestar. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de tener un consultorio como es por la televisión, de verdad que nos acuerdan muchas dudas. Este programa es de ustedes. Adelante Andrés con su pregunta. Bueno, Yasmín, tengo dos preguntas. La primera es, para la nutricionista, ¿cuál es, que si me puede de pronto hablar de una vitamina que sea muy apropiada para la piel, de esa que nos aporte bastante, bastante vitamina? Y lo otro es, ¿qué pasa cuando de pronto hay exceso de vitaminas de pronto en el organismo? ¿Hay alguna consecuencia? ¿No es malo tener exceso de vitaminas? ¿Qué explicaciones tendría eso? Andrés, pues muy interesantes sus dos inquietudes. Gracias por acompañarnos y comencemos por la última, Natalia. ¿Por qué he escuchado hablar de eso? Tanto la deficiencia de vitaminas como el exceso puede ser malo. Ok, yo creo que en la nutrición, en términos generales, todos los excesos o las deficiencias son malas, ¿cierto? Cuando hablamos específicamente de vitaminas, Andrés, es importante que tengas en cuenta que la hipervitaminosis es tóxica cuando se almacenan grandes volúmenes de vitaminas, sobre todo liposolubles, porque ¿qué quiere decir esto? Que esas vitaminas liposolubles... ¿Como cuáles? La vitamina A, la vitamina E, la vitamina D son liposolubles. Entonces, cuando se produce un exceso de estas vitaminas, como son liposolubles, es decir, que son solubles en grasas, pueden producir daño renal o daño hepático, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta que sí, que los excesos de vitaminas sí existen y que pueden causarnos daño, sobre todo si estamos hablando de vitaminas que sean solubles en aceite. Él hacía una primera pregunta también y es que, ¿cuál es la vitamina que más se recomendaría para el tema de la piel, Natalia? En eso somos expertas las mujeres. La vitamina E, el tocoferol, es imprescindible en todo lo que es el cuidado de la piel, la biotina es muy famosa para el cuidado de las uñas y del cabello, pero para la piel, la vitamina E, digamos que es la reina allá que nos aporta mucha vitalidad y sobre todo salud en nuestra dermis, que es esa capita delicada de nuestra piel. Interesante este tema para quienes acaban de llegar a sus pantallas. Hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la importancia de las vitaminas. El organismo no las produce, estamos hablando solamente de la vitamina D, que sí la produce el organismo. Como las otras, las tenemos que adquirir de nuestra alimentación. Y a esta hora saludamos a Beatriz, que se encuentra en Itagüí. Bienvenida y qué gusto que nos acompañe. Gracias, Yasmín. Dios te bendiga. Por Dios. Amén, igual a usted. Bueno, la pregunta para la doctora es la siguiente. Cuando los adultos mayores, que a veces no les provoca comer carne, a veces no se alimentan bien, entonces es bueno darle suplementos vitamínicos, esa es una pregunta. Y la otra es cuando uno sufre de calambres en las manos, que si es buena la vitamina B12 para aplicarse. La inyección o algo he escuchado decir así, o una nutricionista le escuché decir eso. Gracias, Beatriz, por acompañarnos en su médico en casa. Y precisamente, sí, usted lo mencionaba, la vitamina B12 tiene todo que ver, Natalia, ¿no? Sí, es importantísimo entender que la vitamina B12 es hidrosoluble, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Que como es hidrosoluble, es muy fácil de que se pierda, porque el 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿ya? Y nosotros eliminamos agua por todas partes. Entonces, por ende, las deficiencias de vitamina B12 son cada vez más comunes, sobre todo en trópicos, y en el clima de Medellín, que cada vez es más caliente, pues sudamos y perdemos más, ¿cierto? Que si para los calambres es bueno, lo primero, Beatriz, que tienes que descartar o estar muy segura, es si realmente tienes una deficiencia de vitamina B, ¿por qué? O de complejo B, ¿por qué? Porque el exceso también puede ser tóxico, ¿ya? Entonces, si bien entre la sintomatología asociada al déficit de vitamina B están los calambres, pues es necesario saber si sí es eso o es otra cosa, ¿listo? Así es. Entonces, eso con respecto a la pregunta de Beatriz. Y lo de los suplementos vitamínicos, a mí me la decía, las personas, los adultos mayores, claro, que dejan de consumir carne o la consumen en menor cantidad. Sí, es cierto. Es importante el tema de la suplementación porque yo lo llamaría más complementación en este caso, hay una diferencia, el suplemento suple, el complemento complementa, ¿ya? Por ser un poquito pues como claro. Sí. Es importante saber que en esa edad hay que hacer complementación porque muchas veces en la cantidad de carne, tan poquita que consumen, pues no alcanzan a consumir la suficiente vitamina B, por ejemplo. Muy bien. Entonces, es importante revisar el tema. Hay varias preguntas que quedan pendientes antes de ir a la pausa. Los tipos de vitaminas, por ejemplo, ¿qué alimentos las contienen? ¿Cómo saber que estos alimentos realmente van a aportarme vitaminas para el buen funcionamiento de mi organismo? De eso hablaremos después de la siguiente pausa, muy breve, en Su Médico en Casa, un minuto. Y enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de las vitaminas necesarias para el organismo. Su carencia, por supuesto, afecta a nuestra salud. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. Las vitaminas y los minerales son conocidos como los micronutrientes esenciales del cuerpo. Las vitaminas provienen de los alimentos que tomamos en nuestra dieta diaria, ya que nuestro cuerpo no puede generarlas por sí mismo. Las vitaminas hidrosolubles están formadas por todo el complejo vitamínico B y por la vitamina C. Son las encargadas de producir y liberar energía, producir colágeno y construir proteínas y células. Se encuentran en los cereales, la fruta y los vegetales principalmente. Las vitaminas liposolubles están formadas por las vitaminas A, D, E y K. Se encargan de funciones antioxidantes, fortalecer los huesos, proteger el cuerpo y la vista. Se encuentran en los frutos secos, por ejemplo, pescados como el salmón y vegetales como el brócoli. Debes tener en cuenta si tomas suplementos, que un exceso de vitaminas puede bloquear y perjudicar alguna función o parte de tu organismo, que era la pregunta precisamente que hacía nuestro televidente. La carencia de vitaminas y minerales trae graves consecuencias para la salud y enfermedades como la anemia y la ceguera, entre otras. Estas por mencionar solo algunas de esas consecuencias que trae la deficiencia o carencia de vitaminas. Y no les prestamos atención, por eso es importante este espacio para que estemos atentos a esas recomendaciones. La pregunta Natalia es, ¿cómo nos damos cuenta que a nuestro cuerpo le faltan vitaminas? ¿Cómo afecta nuestra salud? ¿Cómo identificar esa carencia? Bueno, importantísima esta pregunta y aquí quiero también hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo y es escuchemos nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo habla. Cuando empezamos a sentir sintomatología que no es normal, como cansancio, dolor de cabeza, calambres, insomnio, muy importante el tema del sueño, cuando comenzamos a sentir mareos, cuando comenzamos a sentir que nuestra calidad de vida se está viendo afectada de alguna manera, mi recomendación es consultar al médico, hacer unos exámenes básicos, los exámenes de rutina, para mirar cómo están sobre todo los niveles de vitamina B y de vitamina D, que son las dos deficiencias o las dos hipovitaminosis que están siendo más consultadas en este momento y que causan muchos síntomas molestos. Y antes de saludar a Pilar, que está en Itagüí, pues menciona dos vitaminas que son fundamentales para el organismo o para el funcionamiento de nuestro organismo y es la vitamina D y la vitamina B o las del complejo B, que bien lo decíamos al comienzo del programa, afecta el sistema neurológico. ¿Dónde se adquieren o cómo? ¿Cuáles son los alimentos que contienen estas vitaminas? Bueno, alimentos fuentes tanto de vitamina D como de vitamina B, ¿ya? Todas las carnes, sobre todo la carne de cerdo es muy rica en vitaminas del complejo B. Importantísimo, los cereales, ¿ya? Los cereales como cuáles, como el arroz, el salvado, sobre todo los cereales fortificados. Hay un, digamos, una campaña de fortificación que hace que la industria alimentaria esté colocando más niveles de tiamina en los arroces, por ejemplo. Entonces, donde hay mayor cantidad de deficiencia de vitamina B, donde no se consume arroz generalmente, ¿ya? Entonces, importantísimo, todos los cereales y todas las fuentes animales de proteína, como el cerdo y la res, sobre todo, que son las carnes rojas. Todas las frutas y las verduras contienen vitaminas. Y la vitamina D básicamente se adquiere del sol, pues el mayor proveedor es el sol. Vitamina D es el mayor proveedor de vitamina D. El sol es el mayor proveedor de vitamina D. Las guías cambiaron y aquí es importante tenerlo en cuenta. Antes nos decían que el solecito es de las 10 de la mañana o de las 9 de la mañana. Ahora recomendamos 10 minuticos a mediodía. Que los rayos solares entren directo por la coronilla. Este es el más efectivo. Que son verticales. Pilar, se encuentra en Itagüí. Bienvenida, qué gusto escucharla en su médico en casa. Buenas tardes, Yasmín. Bueno, yo ya soy de la casa. Claro, pero totalmente de la casa. Claro que sí, bienvenida. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo quería preguntarle a la doctora que yo soy una persona mayor de 50 años y yo tomo muy constantemente ese multivitamínico que se llama Centrum. La pregunta es, doctora, ¿por qué los médicos me dicen a mí que no puedo tomar muy seguido esa vitamina? ¿A qué se debe y qué es lo que produce? Y es una muy buena pregunta. Gracias por acompañarnos, Pilar. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Pilar, gracias por formularnos esa pregunta tan interesante, Yasmín. También los suplementos multivitamínicos, que quiere decir que tienen muchísimas vitaminas o como dicen por ahí, de la A a la Z, también pueden causar una cosa que se llama sinergia o que unos nutrientes pelean con otros por el sitio de absorción. Es decir, si los dos se absorben por la misma puertecita, van a pelear. Entonces, finalmente hay una que se absorbe y otra que no se absorbe. Entonces, por eso siempre estamos muy enfáticos en decir, no tomemos muchos multivitamínicos, tomémonos una o dos vitaminas que sabemos que necesitamos. Básicamente es por eso y por el exceso o la hipervitaminosis que también se puede producir, pero básicamente es para hacer que lo que nos tomemos realmente sea eficiente. Nos quedan pocos minuticos, Fernando, en Cali, para su inquietud. Bienvenido, lo escuchamos. Buenas tardes. Como dijo la gallina, vamos al grano. Vamos al grano. Mire, es lo siguiente, yo soy diabético, ¿cuál es el manejo que deben de tener los diabéticos en el caso de las vitaminas? Porque como tienen tantas limitaciones de tipo alimenticio. Muy, pero muy buen tema y tiene toda la razón. Este viernes incluso vamos a hablar de retinopatía, que es una de las más complicaciones de la diabetes también para que esté atento, Fernando. Vamos a ver entonces qué le recomienda Natalia, gracias. Fernando, al grano así como tú, las vitaminas no son proveedoras de energía, es decir, no nos proveen ni glucosa, ni nos afectan la curva de glicemia, porque no nos proveen energía. Ayudan a la absorción de la energía que tomamos de otros alimentos y ayudan en los procesos metabólicos. Entonces, simplemente mi recomendación es, un diabético, independientemente de si está compensado o no, debe de consumir todas las vitaminas, es decir, tratar de consumir de todas las fuentes de alimentos, de todos los alimentos que son fuentes de los diferentes tipos de vitaminas. Y ya para terminar, esas recomendaciones generales, Natalia, en relación con esos alimentos que son fuentes de vitaminas, los más importantes. Bueno, con respecto a la vitamina D, tomar el sol, por favor, no nos escondamos del sol, es necesario y estamos sufriendo, digamos, una crisis de hipovitaminosis D, entonces, importantísimo salir al solecito. Consumir fuentes de proteína animal, como el cerdo, la res, el pollo y el pescado, que son fuentes de vitaminas tanto hidrosolubles como liposolubles. Pero, 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 cuando no hay plática suficiente, ¿con qué nos podríamos alimentar realmente que cumpla la función del organismo? Frutas y verduras, las frutas y las verduras son por excelencia proveedores de vitaminas, ¿listo? Importantísimo, la guayaba es la reina de la vitamina C, y esto quiero que lo dejemos súper claro, no es la naranja, es la guayaba, la reina de la vitamina C, una fruta muy económica en nuestra canasta familiar y que nos aporta muy buena cantidad. Frutas y verduras, vegetales de hojas verdes, vitaminas liposolubles, como la vitamina del complejo B, entonces, fruticas y verduras. Gracias Natalia por acompañarnos hoy en su médico en casa, hay que estar muy atentos al tema de las vitaminas, su deficiencia puede ser grave para nuestra salud. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao. 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 Gracias por ver el video.